Que supimos conseguir, que supimos conseguir Guardados de gloria, vivamos ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria morir! Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional y LS82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. ¿Cómo la está pasando, Víctor Hugo? Muy bien. La está pasando muy bien, Juan. Vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando volvamos, te vamos a preguntar sobre el programa que vas a hacer en el Mundial con Diego Armando Maradona. Tenemos un tape que preparó la producción de la comparación de Maradona, el mejor Maradona, y Messi, el mejor Messi de todos los días. Tras la pausa hablamos de todo eso. Ya volvemos. Un nuevo bloque duro de Domar. El pueblo quiere saber absolutamente todo. A ver, te propongo, a ver, vamos a ver imágenes, un buen video que preparó la producción de Maradona con Messi. Vas a aparecer el wipe en la ventanita y nos gustaría escucharte a vos. La comparación de Diego con Messi, qué cosas tiene Diego, qué cosas tiene Messi, si Messi puede superar a Maradona, si Messi puede llegar a ser lo que fue Maradona en el 86. Vamos a verlo ahora. ¿Sabes con qué me quedé impresionado? La gente se va a sorprender con el apretón de manos. Está fuerte la mano. Dejá que los demás hablen que vas a ser el mejor de toda la historia. Hoy divertite, hoy seguí haciendo lo que estás haciendo y que seas feliz con tu familia. Te quiero mucho, Leo. De verdad. Ahí me gustaría escucharte, Víctor Hugo. Ahí estamos viendo imágenes de Diego. Ah, mira, la que falló con Inglaterra, que después cambió de idea en el Mundial. Tal cual. Ahí jugando en el Nápoles. Sí. Tienen algo muy parecido, ¿no? Sí, el hecho de ser tan geniales, zurdos. Zurdos los dos. Sí. Creo que todavía Diego está en la estatura del más grande de la historia, pero por primera vez corresponde admitir a los maradonianos, porque también hay algo de eso, está la afiliación espiritual que uno tiene a Diego, que es muy fuerte, las deudas de mi corazón son muy grandes, pero yo admito que es la primera vez y Lionel en el Campeonato del Mundo cumple una actuación maradoniana y habrá que revisar un poco algunos papeles. Pareciera ser que Messi es un poco más regular que Diego, por lo menos, y que tiene como una marchita más, ¿no?, de velocidad. ¿Puede ser? Sí, pero Diego tiene una influencia mayor todavía en los compañeros, en el vestuario. Y la personalidad. En lo que es el juego general del equipo. Diego siempre dio pases que llevaban adentro el mensaje como una esquela del siguiente pase que tenía que dar su compañero. Hay similitudes muy grandes. Yo creo que lo que hay que disfrutar desde la Argentina es que otra vez se saca... Qué lujazo, ¿no?, de los cinco mejores jugadores de la historia, tres en Argentina. Genética, es natural que de aquí o de Brasil, de Uruguay a veces, aunque somos tres millones nada más, puedan salir los jugadores más extraordinarios, los más geniales. Bien. Una charla con Diego Armando Maradona en el 85 de arriba de un avión. Nadie más que los jugadores y los periodistas en ese avión estaban. ¿Puede contar algo que los mortales no sepamos? Yo no me acuerdo. Diego le ha contado que dice que me vio que yo estaba leyendo. Yo soy una persona muy tímida. Muy difícil que yo tenga un trato fluido con los protagonistas. Así que habrá sido una cosita muy mínima. Algo leído de una cosa que contó Diego, no me acuerdo dónde. Pero fue... Yo no lo recuerdo el episodio. A propósito está el relato tuyo del segundo gol de Diego contra los signos. Pero no lo van a pasar. No pierdan esos dos minutos. No, no vamos a pasar. Pero vamos a pasar al que vos considerás que es el mejor gol que relataste de Maradona en la selección. Que es este. Mixtro Paulos va a entrar en Grecia. La prota para Maradona. Tiro centro. Arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo. La busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para redondo, redondo para Maradona. Maradona para redondo, redondo para Cani Cani. Para redondo, redondo para Maradona. Maradona a la media luna. Tiro. Gol. 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 Argentino. Maradona. Diego Armando Maradona. Un maravilloso remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino. En una asociación de toques. No se sabía donde estaba la pelota. Parecía en un flipper. Pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona sin que nadie lo esperara. Sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental. Se miran con asombro y se dicen pero viste lo que fue eso. Pero vos te das cuenta. ¡Está vivo! ¡Carvel está vivo! ¡Aplausos! 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 Te da... Noté cuando... Mirá... ¿Te da un poco de vergüenza o no? ¿Puede ser de pudor? A todos. ¿No está un poquito así como que miraba, bajaba la cabecita? A todos. Sí. Cuando hay algo personal un poco a uno lo abruma. Después sí es un halago. Yo lo disfruto. Sí. Hay una parte de mí que lo disfruta y otra parte que no se lleva bien con eso por... qué sé yo... por pudor. Por pudor. Después del último superclásico se dio a conocer el video motivacional que le pasaron a los jugadores de River. No sé si vamos a ver. ¿Les parece? A ver, vamos a ver el video del que motivó a los pudoros. Porque hay una pregunta para esto. Dale. No son los primeros en jugar en esta cancha. No serán los primeros en ganar. Pero sí son los primeros en ir solos a la batalla. Por primera vez en muchos años, solo 11 hinchas van a enfrentar a miles. No los van a aplaudir. No los van a alentar. Los van a insultar. Los van a pegar. Los van a provocar. Pero hoy ustedes son River y saben cómo responder. Llegó la hora. Vayan por la gloria en el partido más importante del mundo. Pongan el corazón. Once contra todos. Y serán leyenda. La pregunta es, ¿esto le parece realmente motivador o es una pavada total? No, me parece motivador. Yo creo que cuando te dan fuerza anímicamente, el que te habla, todo el tiempo estamos motivándonos. El director técnico acompaña a dos jugadores, los lleva abrazados y les va motivando. Bianchi también le quemó la cabeza a los jugadores. Pero no garantiza nada. La cosa es motivar. Julio Varela en el vestuario en Brasil, les habló a los muchachos y después dijo, y no se preocupen, los de afuera son de palo. Eso es motivar. Todo el tiempo estamos dándonos máquinas. Ustedes, entre ustedes, yo los vi cuando estaban charlando. El llevarse bien, el afecto, el cariño, el vamos a hacer tal cosa, el vamos a resolverlo de esta manera, eso es motivación. Yo vivo en actitud de motivador de mi grupo y de mi gente y en darle fuerza. Y cada vez que a mí me motivan, también me hacen sentir muy bien. Yo creo que estuvo bien eso. Restar no resta. Por ahí no suma. Por ahí alguien pensó, porque efectivamente está un poco ceremonioso, yo lo hubiera hecho un poquito más fresco. Más guarro. Claro. Más futbolero. Sí, más futbolero. Estaba medio para spot de televisión. Pero igual suma. Yo creo que suma. ¿Cómo va a ser el programa con Diego, digamos, en la cadena TeleSumo? No es un programa de fútbol, yo voy a ser el puente. ¿Vos y Diego, quién más va a estar? No, invitados. Dicen que al primer partido me enteré por un reportaje periodístico y al primer programa vendría Lula. ¿Lula? Sí. Pero no sé. Lojita. Lojita de producción. Arranca. Lula en el primer partido. O sea, Víctor Hugo, Maradona y Lula. No. Maradona, Lula y yo de puente. Yo lo que voy a hacer es, vamos a hablar de fútbol, es maravilloso. Es una oportunidad, un regalo de la vida para un tipo que yo amo tanto además y respeto tanto y quiero estar entrañablemente como Diego, que condicionó mi evolución como relator. Fue el gran desafío que yo tenía que afrontar toda vez que él hacía magia dentro de la cancha, como te ponías a tiro con las palabras para lo que él acababa de inventar. Siempre me pareció descubrir cosas que por ahí otros no veían, pero quizás eran inventos míos. Así que estar con él y preguntarle cuando termine el partido inaugural del Campeonato del Mundo, ¿qué le pareció Diego? Porque no sé si le preguntaré muchas cosas. Claro. Y ser el puente entre la gente y ese tipo. Es un buen analista de fútbol, Maradona. Sabes comunicar muy bien, digamos. Sí, yo te diría que hay tres o cuatro analistas formidables. El otro es Bochini con el que yo he conversado. Más parco de palabras. Sí, no, no. Pero en la charla, más parco. En la charla. Pero en la charla fluida futbolera, un sabio también, Bochini. Una vez estuvimos... Bueno, el ídolo de Diego, ¿no? El ídolo de Diego, sí. Claro, sí, sí. Cuando la charla. Bueno, pregunta pendiente para ir a la pausa. ¿Quién quiere dejar la pregunta? A ver, vamos. Hablamos mucho de fútbol y de jugadores. A mí me gustaría que vos me dijeras para vos quién es tu sucesor. ¿Quién es el Víctor Hugo del mañana? ¿Quién ves como relator a la persona en la que te gustaría? No contestes ahora. Tras la pausa seguimos con el pueblo que quiere saber absolutamente todo. ¿Cómo no escuché? No, que tanta expectativa no hay. Tengo que grabar. Para que se quede lo televidente. Pausa, ya volvemos, dale.